Y acá, acá te escuché en primer lugar, como dijiste, acá está, podríamos decir, como es costumbre en Moacca, un poco fresco, podríamos decir, porque a medida que van pasando ya las horas... Está fresco en todo el país igual, hubo un descenso de la temperatura en todo el territorio argentino. Pero bueno, ya a horas del desentierro, podríamos decir, el carnaval 2023... ¿Con lluvia? Acá está llegando mucha gente, estamos viendo acá cómo ingresan los vehículos ya, obviamente, de toda la gente que nos visita, seguramente que vamos a tener casi colmado hoy lo que es la ciudad de Moacca. Ya hoy, ya estiman que la cantidad de vehículos que están ingresando es importante. Sí, 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 tenemos conocimiento, obviamente que siempre el día viernes antes del carnaval está... ...el festival de la Chiché de la Copa ahí en la localidad de Uquía. Sí. Bueno, este ya es el pico, ¿no? Pasadas las 17 ya se comenzó a notar ya el ingreso de vehículos que vienen de la zona sur. Así que estamos yo, personalmente, estoy en el acceso norte de Moacca y vemos, obviamente, cómo ingresan los vehículos. El acceso sur es mucho más importante, según las noticias de los otros compañeros. ¿Qué es lo que debe saber la gente que va a llegar, que es parte de los decretos, de lo que han podido avanzar para que, bueno, la gente sepa por qué razón lo pueden llegar a multar, por ejemplo? Sí, justamente, desde el Ejecutivo Municipal hemos sacado unos decretos, sobre todo el primero en cuanto a la tasa, ¿no?, por el ingreso de Moacca, que esa tasa o ese canon, todo va a ir destinado al cuidado del medio ambiente y, por ende, a la conservación y al cuidado del patrimonio, ¿no? Claro. Eso es solo para vehículos. La gente que ingresa a pie no lo paga, ¿verdad? Obviamente, no, no, no. Solo para vehículos de cualquier porte. Estamos ahí cobrando esa tasa, ese canon, ese tributo, que bien merecido lo tiene, obviamente, la gente de Moacca, porque todo va a ser destinado, como te dije anteriormente, a lo que va a ser la limpieza y la higiene de esta ciudad. Ah, esa limpieza, esa higiene se va a dar en horas de la madrugada tras, por ejemplo, el sábado, las primeras horas del domingo ya se va a estar limpiando. O en simultáneo, porque... Ya están los operativos, ya están los grupos de trabajo, así que ya mañana ya arrancan con los diferentes operativos en los diferentes horarios y turnos, y sobre todo, obviamente, lo que va a ser el domingo, ¿no? Claro. Ya conocemos nosotros con lo que va a ser el domingo, entonces es ahí donde vamos a hacer un poco más hincapié, ¿no? ¿Han dispuesto de baños químicos en inmediaciones al monumento? Sí, 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 sí. Sí, están los baños químicos y obviamente también las familias, ¿no? Los domicilios que quieran brindar la posibilidad de que el vecino o la gente que nos visita pueda acceder a los baños de las casas de familia, ¿no? Ajá. ¿Se está pagando sin problema ese canon o hay cierta objeción o reticencia? No, sí, por ejemplo, en mi sector se está pagando sin problema, sin problema. Conocemos, ¿no? Estoy en un sector del acceso norte donde los vehículos ingresan en forma más pausada, ¿no? Allá en el acceso sur están un poco más congestionados, así que ahí se ve en la foto unas filas, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, y es importante recordarle a toda la gente que va, además Antonio, digamos todas las normativas que están vigentes, ¿no? Para que el desarrollo del carnaval en definitiva no pierda la esencia. Ya sabemos que es muy difícil manejar multitudes, pero bueno, por un lado está el operativo policial. No sé de cuántos efectivos dispone Humahuaca en estos momentos o cuántos se han requerido para el carnaval. ¿Tiene conocimiento? Sí, en cantidad, en cantidad estamos esperando que lleguen más. Hemos realizado una nota al ministro de Seguridad de Provincia, viendo la posibilidad que envíen, obviamente, más personal. Pero bueno, según esta mañana en reunión, ya creo que la última que tuvimos con el comisario, ya que es de la seccional como de la regional, están esperando esa posibilidad que envíen más, ¿no? De todo modo, se nota, se nota que hay, obviamente, personal de seguridad. Creo que no es lo suficiente, Humahuaca debe tener más, pero bueno, somos conscientes que en toda la provincia, cuando tuvimos la reunión con parte del Ministerio de Seguridad de Provincia, nos anunciaban que hay casi como 600 eventos en toda la provincia. Y así que el personal de seguridad debe estar afectado en diferentes lugares. Claro. Bueno, recordar que también está prohibida la venta de alcohol en la vía pública, en los lugares donde, bueno, son plazas, cerca del monumento y demás. La venta de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sí, la venta de bebidas alcohólicas, obviamente, decimos a las personas que eviten ser multados, ¿no? Sobre todo la gente que nos visita, que viene con las conservadoras y comienza, obviamente, a vender, siempre y cuando, obviamente, estén autorizados o habilitados por la autoridad competente, está todo bien, ¿no? Pero la gente que viene a vender así en forma, podemos decir, ilegal, obviamente, van a ser multados, ¿no? El personal de control comercial y bromatología está trabajando constantemente en lo que es el casco céntrico, así que seguramente que más tarde nos van a comentar, ¿no? Bien, todo lo que es hostal, lo estarías todo a tope, ¿no es cierto? Sí, 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 está casi colmado. Seguramente que las casas de familia también van a estar también colmadas, porque vemos ingresos así de colchones, de camas, todo, me imagino que es para armar, ¿no? Claro. Está en las casas de familia, ¿no? Sí, sí, inclusive alguna que otra carpita seguro se debe observar, ¿no? Se observa, se observa ya. Bien. ¿Esta noche hay alguna actividad o esta tarde allí en el pueblo mismo de Humahuaca? Bueno, todo arranca mañana con los de Centiarros. Sí, justamente, como te dije anteriormente, una vez finalizado, ya lo que es el festival en la locale de Uquía, la gente se congrega y llega hacia la locale de Humahuaca, más específicamente en el Monumento a las Gras de Independencia, donde se realiza el encuentro de instrumentistas. Ajá, bien. Bueno, actividades culturales para recibir a la gente también, ¿no? Al jujeño que vuelve, a su querida Humahuaca, y aquel turista que llega a encontrarse también con todo. La salida del Santo se está dando en horarios habituales, es a las 12 del mediodía, ese también es un atractivo muy importante ahí, ¿no? Sí, justamente, como siempre, al mediodía, al Santo, y bueno, ¿no? A las 10 de la mañana ya arrancamos nosotros con la misa, donde se realiza, obviamente a cargo del obispo, la bendición de las banderas. Ajá. Y después, bueno, todas las comparsas se trasladan en más metros al Monumento, donde se realiza, en primer lugar, la primera invitación, como todos los años, por parte del Ejecutivo, a todas las comparsas, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, Antonio, no sé si queda algo más para remarcar, como seguramente al ingreso de Humahuaca están dispuestos allí todo el personal para ubicarlos, para decirles por dónde dirigirse, si es que ingresan en vehículos. Ya casi todo Humahuaca se ha transformado en peatonal, entiendo, ¿no? Porque hay algunos, eso ya se había anticipado, las calles van a estar cortadas a la circulación vehicular, salvo los vecinos de Humahuaca que tengan, reciban ahí, tengan vehículos, ¿no? Sí, obviamente, obviamente lo que es el casco céntrico ya está cerrado, podríamos decir, algunos puntos fijos, otros móviles, obviamente siempre también teniendo en cuenta que para el ingreso, obviamente, la ambulancia del SAME y también los vehículos que llevan algunos insumos a los comercios, ¿no? Bien. Y el camión de recolección de residuos. Después todo ya está cerrado y a medida que van ingresando acá en diferentes puntos, más específicamente los accesos de Humahuaca, el personal que está a cargo de la tasa por ingreso también nos va indicando dónde pueden estacionar, por dónde descender y bueno.